Oye, guapa, ¿tienes novio? No. Bueno, pero seguro que algo tienes. Sí, tengo hambre. No sé por qué, pero siento como si estoy olvidando algo. ¡Mierda, la dieta! Amor, basta. Basta, mi amor. ¡Basta la concha de la lana! Mami, ¿qué tú quieres? ¡Aquí llegó tu delfín! ¿Te afectó mucho vivir al lado de los bomberos? ¡No, para no! Reto de caras. Trata de hacer una cara que pegue con la siguiente descripción. Cara sonriente. Cara sonriente mostrando los dientes. Cara medianamente sonriente. Cara con guiñe de ojo. Cara de náuseas. Cara enojado. Amor, no me cae cosquillas, amor. Amor, amor. Ya, huevón, ya, parce, para. Güey, mira, 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 mira. Ni que, ni que tú me eches brujería, huevo, yo contigo. Blanchel, repite después de mí. Mi papá. Mi papá. Está. Está. Muy guapo. Muy guapo. Y puede. Puede. Tener amigas. No. ¿No puedo? No. Muchos me han pedido tutoriales de twerking. Aquí vamos. Primero tienes que ponerte a estudiar. Estudia. Trabaja. Edúcate. Infórmate. Pues yo, en esta cuarentena, me miro al espejo y me digo, deja de comer ya, Patricia. Ya. Y sigo comiendo porque yo no me llamo así. Baby, la vida es un ciclo. Te crees Ferrari, no llegas ni a triciclo, así que tú, mi vida, bájale, que tengo yo más huevos que tú, al parecer. No era así. Gorda, ¿tú por qué no tienes novio? Pues por el coronavirus. ¿Qué tiene que ver con el coronavirus? ¿Qué? La familia, ¿cómo andan? Me comí seis panchos en el primer cumpleaños. Y me fui al otro cumpleaños y me sentía con una náusea y le pedí, Dios, para irme a bajar y bien y estar bien estos días y no vomitar, me daría el favor de que no vomite. Te prometo que siempre, nunca más voy a comer tanto, voy a comer tres panchos o cuatro, pero nunca más voy a hacer lo que hice. Y ahí, a los cinco minutos, estaba sentada y se me pasó. Y dije, parece mentira cómo se me pasó el dolor de panza. Y después jugué y me comí tres panchos. Aviso. Al primero que se le ocurra decir, 2021, sorpréndeme, le abro la cabeza con una puta pala. ¿Nivel de inglés? Alto. Traduzca amarillo. Yellow. Muy bien, ahora úselo en una frase. Mira un vaso con yellow, por favor.